La mejor oferta de partidos de la Liga MX Femenil está en VIX. Las universitarias intentarán olvidar el amargo recuerdo y la victoria en casa será el pretexto perfecto. Enfrente están las campeonas, que quieren dejar claro por qué son las máximas ganadoras de la categoría. Ellas juegan un partido con sabor a revancha. Sábado 13 de enero, Pumas contra Tigres a las 12.55 en C.55, Centro 9.55 Pacífico por Zona 2DN en VIX. Gracias por ver el video.